Hola, hola a todas las personas que están sintonizando nuestro canal el día de hoy. Muchas, muchas gracias. Yo les doy la bienvenida a este miércoles de Soma. El día de hoy está con nosotras la artista Pia Camil, quien a través de distintos soportes como la pintura, la instalación, el performance y el textil de gran formato, pretende desmantelar ideas preconcebidas sobre el legado del modernismo y establecer dinámicas de intercambio en reacción al capitalismo exacerbado y siempre desde una perspectiva feminista. Algunas de sus exposiciones individuales recientes son Ría, Hora y Hora Después en Galería OMR aquí en la Ciudad de México, Here Comes the Sun, performance en el Guggenheim Museum en Nueva York, y su obra forma parte de la colección permanente del Centro George Pompidou en París y de la colección Jumex aquí en la Ciudad de México, entre muchos otros lados. Hola Pia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este miércoles de Soma. Ah, creo que tú estás en... Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues con mucho gusto y mucha emoción de tenerte aquí en este miércoles de Soma. Entonces, pues nada, yo te dejo con nuestro increíble público para que les cuentes más sobre tu trabajo y les puedas compartir toda tu trayectoria. El micrófono es todo tuyo. Hola a todos, gracias por conectarse y buenas noches. Estoy ahorita en Acatitlán, cerca de Valle de Bravo, en el Estado de México. Actualmente aquí es donde vivo. Y pensaba compartirles imágenes de mi trabajo de quizás los últimos 10, 12 años, que marcan mi regreso a México después de haber estado una temporada afuera hasta el presente. Entonces, les voy a compartir pantalla. Entonces, esta foto que estamos viendo ahorita, soy yo en el Estado de Veracruz recibiendo un homenaje de Londres, que fui deportada de esta ciudad después de haber estudiado y pues trabajado ahí sin permiso. Y pues marca el comienzo de una trayectoria que en ese momento no pensaba estar en México, pero que me vuelve cada vez más comprometida al contexto y pues a la Ciudad de México. Durante dos años tengo este proyecto con dos amigos, Esteban y Ana José Aldrete, que es un grupo de música que llamamos El Resplandor, donde empiezo a explorar ideas de performance y trabajo textil. Nosotros hacíamos nuestros propios vestuarios y diseñábamos la escenografía. Yo creo que yo me entrené como pintora, pero a partir de este momento, con esta banda, empiezo a trabajar con textil, ¿no? Y más el tema performativo. Entonces, por eso lo incluyo. Poco después hice este proyecto. Yo no tenía representación de ninguna galería en ese momento. Aquí estoy hablando de por ahí de 2009, creo. Puede que me equivoque con los años. Entonces, si hay duda, pues también mucho de esto se puede consultar en mi página, pia.camil.me. Entonces, aquí me prestan un taller. Yo no tenía estudio en ese entonces. Y una amiga me prestó su taller en el centro, en un edificio enfrente de la Torre Latino. Y me dediqué aproximadamente dos, tres meses a realizar obra, que luego expongo en una especie de como de open house, donde invito amigos y familia. Y hago esta serie de canciones mientras usaba esta capa que decía en inglés Pia Camille for Sale. Y pues obviamente el haber escogido el inglés para esta pieza en particular, tenía yo creo que algo de interés en ubicar esta pieza dentro de un diálogo más global y ubicarme dentro del centro del mercado del arte internacional. Este, también, pues es una pieza que yo considero bastante simpática, porque, pues era chistosa la idea de ubicarme, de ponerme a la venta en ese momento, ¿no? Cuando no tenía representación de galería. Aquí es una serie de obras que hice documentando en casas abandonadas en diferentes carreteras que rodean la Ciudad de México. Entonces tomaba Polaroids de las casas abandonadas y después hacía pinturas de grande formato como representaciones al estilo modernista, justo para hacer una crítica del modernismo, ¿no? De que las formas que delimitaban el bastidor eran muros inacabados y, pues, todo lo que hay implícito simbólicamente de una casa no terminada. Y esta serie la llamé Highway Follies. Y me lleva a esta otra serie, que es, pues, de alguna forma son empezar a revisitar estas ruinas que existen en los suburbios y en las áreas que rodean la Ciudad de México, como esos espectaculares abandonados, que es la foto que vemos del lado derecho, donde podemos ver ahí los fragmentos de lo que sería el número que llamas para rentar el espectacular. Y entonces hago apropiaciones, casi copias a escala, de uno a uno, en tela, y la idea es que hacer un poco juego de palabras con, obviamente, el libro de Guy Debord, de La Sociedad del Espectáculo, y ubicar estos grandes telones dentro de la crítica del capitalismo y hacer como grandes escenarios con ellas. Esta es otra pieza, medio en ese mismo tema, donde escribí un guión con una gran amiga y escritora, Gabriela Jauregui, y nos imaginamos este setting donde es una casa abandonada, que es habitada por una mujer que nunca ves, y la exposición fue en la casa conjunto a la Galería OMR. Entonces, el tema doméstico estaba al centro del trabajo, yo acababa de tener a mi primer hijo, y entonces aquí exploro muchas ideas del lugar que tiene la mujer en el hogar, y al igual que todo este como... los restos del capitalismo, como son los espectaculares abandonados. Esta es otra serie que llamó Skins, que hice para un museo en Cincinnati, que son copias exactas de la serie de Frank Stella de los Copper Paintings, de los 60's, pero lo hago con material de... de las... bueno, en inglés les llaman Slat Panels, que son los que vemos ahí en el lado derecho, que es una foto de la Merced, donde vemos el uso que le dan a estas superficies, y otra vez, pues, hacer un poco un guiño sí a Estela, pero también desde esta crítica del modernismo, del capitalismo exacerbado, de que cada centímetro del muro está diseñado para el display y la venta de merchandise. Se exhibieron esos paneles junto con estas máscaras de cerámica, que como pueden ver, son igual copias de bustos que usan para exhibir joyería, yo nada más hice, agregué las perforaciones, que son una especie como de pezones o ojos, para darle una especie de atributo nuevo a lo que nosotros por lo general vemos como fragmentos de cuerpos mutilados de mujeres, que son el único propósito para usarlos, son para exhibir joyería. Y aquí vemos la misma serie, pero hecha en tela, esta tela la compro yo en diferentes lugares de la Merced, que son tela que por lo general son desechos de fábricas, de textil, que son errores de impresión, y la idea era que se exhibieran tanto como pinturas, como lo vemos del lado derecho, como también tipo túnicas o ponchos que el público podía usar durante la exposición. Y aquí me empiezo a interesar en la idea de, de alguna forma, involucrar al público en el trabajo, y entonces hago esta siguiente comisión, que fue para la Feria de Arte Friis de Nueva York, creo que aquí ya más o menos por ahí del 2017. Entonces, el bus que me dieron a mí, yo decidí usarlo como una tienda de wholesale, donde pues cada X horas poníamos en exhibición estos ponchos que fueron hechos en colaboración con amigos y mi costurera. Y la idea era que a partir de ciertos horarios, pues ibas y podías, si te formabas, y podías llegar a la fila antes de que se acabaran, pues te, si te tocaba poncho, te lo llevabas a tu casa gratis, con la, la única, pues la única regla era que, pues postearas imágenes de, de los ponchos en distintos settings y contextos. Entonces aquí, pues la idea obviamente era desestabilizar la economía de las ferias de arte, dando un objeto gratis que generó muchísima expectativa, y mucha polémica, porque se hicieron filas gigantescas en, en el bus, y también pues exponer, todo el sistema de poder y privilegio que hay en estas ferias, que en muchas ocasiones teníamos situaciones de directores de instituciones muy importantes, queriendo sobornar o darnos una lana o mordida para poder adelantarse en la fila y no tener que estar ahí. Y yo creo que toda esa dinámica era un poco el interés de hacer un proyecto como este, que obviamente está basado en los parangolés de Oitísica, con la idea de poder subvertir un poco la obra de Oitísica y presentarla en este nuevo contexto, ¿no? Este es otro proyecto de, donde genero un tipo de economía con el público, que es, hago esta edición de sudaderas junto con Lorena Vega, una amiga diseñadora, y hacemos un contrato en forma de sudadera, y le pedimos al público que nos traigan un objeto de valor o simbólico para ellos, en el caso de la forma que incluía aquí, era una bufanda que le dieron a su entonces marido, que en ese momento estaba en transición, y pues de alguna forma le daba mucha importancia a esta bufanda porque representaba ese momento de transición de su marido. Entonces había momentos y objetos simbólicos muy personales que incluí en este tipo de formato, que obviamente está inspirado en el comercio informal de los mercados en México, y también un guiño al trabajo de Agnes Martín, que a mí me gusta mucho, de sus dibujos a lápiz de gráficas de este tipo, y funcionaba como una tienda, tú podías ir y si te gustaba un objeto, había ciertos días que podías ir e intercambiarlos, tu objeto por otro objeto, y generar una especie de economía con el público. Aquí en la esquina izquierda estamos viendo a mis dos hijos, e incluyo estas fotos porque creo que es importante también hablar sobre qué estás transitando en el momento de realizar estas obras. Yo acababa de ser mamá y mi hija, pues como la ven ahí, tenía apenas tres semanas de nacida, y como mujer, en qué situaciones te encuentras al momento de tener que maternar, trabajar, exhibir al mismo tiempo. Yo creo que para mí esta fue una exposición que implicó muchos retos, pero igual contenta de haberla hecho. Y luego empecé a trabajar en la paca para realizar esta pieza que se exhibió en una casa en Colonia en el marco de una exposición en el Museo Ludwig, donde nos dejaban exhibir obra en casas de gente. A mí me escogieron esta casa en particular y obviamente la arquitectura modernista y mi respuesta a esta arquitectura fue hacer una especie de copia de la cortina de Mies van der Rohe del pabellón de Barcelona, pero con camisetas de segunda mano que son en la mayoría de los casos traídas ilegalmente al país. Son manufacturadas en Latinoamérica, mandadas a Estados Unidos para vender en diferentes corporaciones, marcas, eventos, y vuelven a llegar a la paca. Entonces, la idea era traer un poco esos temas al contexto de esta casa en particular. Y poco después eligieron a Trump de presidente en Estados Unidos y me invitó Stephen Bencham, el director del NUMU de Guatemala, a hacer una exposición y la idea fue volver a hacer otra de esas piezas de camisetas. En esta ocasión utilizarla de la misma forma de la pieza de Lilla Pape que llevaba el nombre de divisor y yo titulo mi pieza divisor pirata. Pues con la idea de que la sociedad actual es, a pesar de que Lilla exhibió esta pieza durante una dictadura y un contexto político muy delicado en Brasil, pues la idea era llevar la pieza un paso más y hablar de las sociedades de ahorita que son mucho más complejas, donde vemos diferentes mensajes y valores inscritos en estas camisetas. Y entonces empecé a ver estas piezas un poco como retratos contemporáneos de la sociedad que tenían implícito todas esas contradicciones y hago esta versión de las camisetas que era totalmente interactiva, entonces estaban suspendidas los telones y podías echarte ahí a contemplarlas en los jeans, que también son jeans que compro en la paca. Y ha habido varias presentaciones de esta pieza. Esta fue en Glasgow, esta fue en Dallas. Aquí vemos un ejemplo del tipo de mensajes que vemos en las camisetas. Y pues que son, estaban puestas a diferentes alturas con la idea de que todo tipo de niños de todas las tipas, y gente de todo tipo de edades puedan interactuar. Y lo importante que es que a pesar del mensaje político que hay en estas camisetas en cuanto a las relaciones de fronteras, los comercios legales y legales, también son piezas que invitan al juego, ¿no? Y para mí eso también es importante. Y ahí estoy yo con mis dos hijos. Al mismo tiempo que estaba realizando la obra de camisetas, me cambié de taller, me mudé ahí a Chapultepec, a donde actualmente es el despacho de los arquitectos Arteles. Y habité un espacio que estaba abandonado durante casi 40 años. Sirvió de bodega y resulta que fue un restaurante que fue muy popular por ahí en los 40's, especialmente en un grupo de escritores que eran los poetas contemporáneos. Salvador Novo siendo para mí el más importante. Y tenía una especie de escenario, el espacio. Entonces decidí, una vez creo cada tres meses, empezar esta noche de cabaret en colaboración con mi amigo PJ Roundtree, que es el que tomó todas las fotos que estamos viendo ahorita. Entonces la idea era hacer una noche de cabaret en colaboración con mucha gente de la parándula y de la vida nocturna de México, que todos son amigos y colaboradores de PJ, porque PJ, mucha de su obra y su documentación gira alrededor de sus relaciones afectivas con esta gente que ha establecido durante muchos años. Entonces los invitábamos y la idea era un espacio seguro de experimentación y donde se valía de todo. También invité amigos, artistas, escritores, poetas, pues hacer lo que quisieran realmente. El alcohol era gratis, todo era en base a donaciones del público y le dio un carácter importante al taller y a la obra de poder escapar los círculos establecidos del arte y generar cosas como esta y generar también comunidad. Esta es otra pieza más de camisetas y en este caso fue un homenaje al Museo del Chopo y se consiguieron todas las camisetas en base a intercambios. Ahorita vamos a ver la siguiente imagen para que entiendan a qué me refiero. Pero la idea es que servía como un gran telón o escenario y toda la agenda de la institución, el museo, mientras duró la exposición la idea es que sucediera enfrente de este gran telón. Entonces una serie de charlas, de open mics, de performances, todo lo conectábamos a las bocinas y pues el audio salía de ahí. Entonces los intercambios eran se llevaron a cabo en el mismo mercado del Chopo, entonces se compraron varias camisetas de banda, les inscribimos o reimprimimos este logo que decía 1980 México DF Tianguis del Chopo, Tianguis de la música y pues de alguna forma celebrar esta cultura y este mercado que yo creo que fue responsable de yo diría igual es como estoy exagerando pero yo diría de promocionar y pues darnos las las los primeros grupos de música alternativa en México en los 80 porque toda esta mercancía estaba totalmente controlada especialmente después del concierto de Abándaro y entonces por eso surge esta necesidad de intercambio de trueque en las calles cerca del museo porque ahí nace el Tianguis y después el gobierno después del remoto del 85 lo ubican a donde ahorita está esta es otra pieza que hice en una residencia en Ensenada mientras estaba cruzando la caravana migrante y esto fue a 40 minutos donde hubo el choque de los migrantes en la frontera entonces realicé esta pieza que se llama Lovers Rainbow que eran dos arcoiris idénticos hechos de varilla uno estaba del lado de Ensenada y el otro estaba del lado de California en el valle de Coachella pues la idea era pues este obviamente símbolo representativo de diversidad de inclusión de fertilidad porque son dos áreas muy desérticas con mucha necesidad de agua este pues para empezar a hablar sobre temas fronterizos y de y de migrantes en una en un contexto político donde pues había muy poca tolerancia para para migrantes en Estados Unidos aquí es otra pieza que hice en el museo de Queens en Nueva York que eran pues alrededor estamos viendo una pieza que se llama Fade into Black de camisetas que actualmente está expuesta en el museo Tamayo en la exposición de otros otros mundos y la idea era pues poner este espacio otra vez lúdico con los pantalones y la y la alfombra que la gente conviviera ahí aquí este ya casi estamos terminando esta es una de las últimas exposiciones antes que hice antes de que empezara la pandemia que fue en el museo de Guggenheim en Nueva York para celebrar los 100 años de la institución aquí estamos viendo a Vicky la señora de blanco con sus dos nietas este para contarles un poquito de mi proceso de manufactura pues siempre trabajamos en casa de Vicky ella vive en Iztapalapa en conversaciones amplias donde todas dan input al al la manufactura de cómo la vamos a hacer de qué forma y entonces este funge en un papel muy importante también el hecho que se haga en ese contexto íntimo en casa de pues básicamente puras mujeres para mí ha sido muy muy gratificante y importante para generar esos espacios para hacer la obra entonces la idea era hacer este sol gigante como la portada del disco de Nina Simone de Here Comes the Sun y lo presentamos en un performance donde trabajando con dos distintas comunidades de migrantes de Estados Unidos una en Harlem y otra en Queens este se les dieron se les pidió que intercambiaran a cambio de pases gratis para entrar al museo nos dieran una camiseta que son las camisetas que luego les las trabajamos en tipo tie-dye pero son camisetas todas donadas por estas comunidades este y un coro de niños de una de las escuelas de Harlem de casi 45 niños mientras estaba desplegando la tela estaban cantando la versión de Nina Simone de Here Comes the Sun y obviamente el sol siendo un símbolo para Frank Lloyd Wright importante en este edificio este y que la idea era que enalteciera el arte y lo pusiera en este contexto casi espiritual y en mi caso pues obviamente volver a traer un poco un mensaje positivo hacia las comunidades migrantes literalmente echarles luz y incluirlas en instituciones donde por lo general no están incluidas ¿no? Mucha de esta gente ni siquiera había ido a a esta parte de Nueva York y la institución también fue un diálogo muy importante con ellos en donde ellos reconocían que efectivamente pues es un público muy limitado y demográficamente muy privilegiado porque está en el Upper East de Nueva York y cómo podían estas instituciones empezar a responsabilizarse sobre sus públicos y generar mayor diversidad entonces esta pieza fue buena en el sentido que generó todas estas este colaboraciones y diálogo ¿no? Esta es una pieza reciente que hice con para una un museo que también es escuela se llama El Clark en Massachusetts hecha con medias y del lado izquierdo ven a Vicky en su cama este enseñándome una de las muestras este antes de de haber realizado y la idea es que este se generaba esta especie de nicho donde presentamos una pintura que es la que ven del lado izquierdo que es una escena de una mamá este cosiendo pero esta es totalmente artificial ¿no? la que vemos no es una mamá es la amante del pintor y entonces esta idea de la construcción de la de la maternidad de la feminidad este porque era porque era en ese entonces un tema estamos hablando de finales de 1800 pues que era vendible entonces este este artista en particular hacía este tipo de como tablos medio construidos y pues me interesaba un poco exponer eso con la también la intimidad de la media y la y la historia que tienen las medias este en también en el ámbito del performance que son las primeras personas que usan medias son las actrices este de los shows de de baile y y también el hecho de los colores eh hablar un poco también de de los temas de género y raza ¿no? entonces está como empacadas varias ideas ahí que no me gustaría entrar tanto en detalle ya estamos por terminar esta es una pieza que hice y la estoy mostrando porque esta se realizó durante la pandemia que creo que ha sido un reto ver cómo podemos seguir generando arte y diferentes formas de exhibir en este contexto este esto fue en Marfa en Texas ellos tenían cerrada la institución pero facilitaron el patio para exhibir diferentes versiones de banderas que se podían ver desde la calle y esta fue mi propuesta mi bandera era un tendedero donde le pedí a la comunidad de Marfa que nos donara un artículo personal a cambio de vales o cupones para la tintorería más cercana entonces y que nos grabaran un audio de por qué no los están donando y de alguna forma hacer una una especie de como retrato que representara la diversidad y la situación de Marfa en ese momento entonces nos tocan todo tipo de historias muchas de ellas era gente de habla hispana y en este caso puse un audio se los voy a poner un momentito no dura mucho para que vean el tipo de participación que hubo en esta pieza y el audio obviamente se podía escuchar en bocinas mientras pasabas por la calle y veías la pieza desde la calle mi nombre David Marwitz I live in Marfa now but I'm originally from Evant Texas in central Texas a town of 400 people there were 12 in my high school class and I'm donating a Dickey today because it reminded me back in the 70s when we faced a crisis an energy crisis all we closed the service stations on Sunday we reduced the speed limit to 55 miles an hour and we installed speed bumps in parking lots to slow people down and the nation came together to fight and to protect ourselves during the oil crisis unfortunately we're not doing that today entonces esta pieza se muestra obviamente creo que fue justo mientras estaban haciéndose las cuentas de los votos de la última elección el ambiente político ahí estaba muy intenso y montar la pieza pues también tuvo sus retos por lo mismo y finalmente la última imagen que les quiero mostrar es de un taller que bueno es mi taller este este a partir de la pandemia como la decisión de darme al campo este espacio de trabajo que es al lado de la casa que estamos rentando yo y mi familia y pues un poco la idea es este plantar la semilla para futuros trabajos este y darme el espacio y el tiempo para poder meditar este pues que qué impacto ha tenido esta nueva realidad para pues para todes y generar obra pues desde ahí no este poniendo un poco el ejemplo principalmente a mis hijos de tener vidas diferentes a las que llevábamos más conectados con nuestro entorno y la naturaleza y pues ahorita ahí es donde donde me encuentran entonces voy a terminar de compartir la pantalla este y voy a abrir a preguntas me encantaría que si tienen algo que quieran preguntarme o algún comentario pues estaría feliz de responderles aquí estoy viendo el chat Anam Balam dice ¿dónde está tu espacio de exposición ideal? pues yo diría que ahorita mi espacio de exposición ideal es el bosque estoy contemplando una serie de piezas que voy a realizar arriba de los árboles entonces estoy haciendo muchas caminatas en los montes de por aquí y pues tengo algunas ideas de lo que quiero hacer pero me entusiasma la idea de tener eso como contexto Paloma Magdalena Sepia ¿tienes alguna idea hacia dónde quieres llevar tu trabajo en el futuro? ¿o alguna idea que te emocione en este momento? pues sí más o menos tiene que ver con esto que estoy platicando de detenernos un poco y pensar en 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 mi caso en tratar de de reinventarnos y reinventar estructuras que por el momento no no parecen servir ¿no? no sabemos si a la larga todo vaya a ser igual ¿no? espero que no pero creo que es un buen momento para empezar a a cuestionar eso este yo gravité hacia la naturaleza me parece también por mis hijos ¿no? tener dos hijos chicos encerrados en la ciudad resultó un verdadero reto tanto para ellos como para los papás ¿no? este voy a leer otra pregunta de Regina Alencaster tía ¿de dónde nace esta inclinación en usar la ropa como material constante en tu obra? este pues de 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 mi interés por el performance y el cuerpo y la relación que el cuerpo tiene en el espacio toda mi obra es site specific siempre trato de pues de responder siempre son respuestas muy intuitivas y bastante inmediatas sobre cómo me siento en el espacio qué tipo de espacio es y con el tiempo pues yo creo que eso se ha ido expandiendo a una serie de cuestionamientos que además del espacio tienen que ver con el contexto el público cómo dialogar con este este pero pero todo parte del cuerpo ¿no? una 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 como fijación sobre sobre el cuerpo nuestro mi cuerpo como transito el espacio y siento siento que la ropa pues es lo más cercano que tenemos a representar nuestro cuerpo ¿no? no sé me gusta la idea de de todas las asociaciones que pueda tener de ser además un material que ya tuvo su propia historia ¿no? o sea son camisetas que como decía con ver la etiqueta estas color donde donde fue maquilada para qué marca para qué corporación y luego encontrártela en estos contextos en la paca en distintos lugares de Iztapalapa ciudad Nesa pues es es muy desconcertante ver cómo se van este estos objetos pues empiezan a tener vida propia y descontextualizándose del origen hablar en este momento en particular son temas que a mí me interesan y fue la forma en que pude integrarlo en el trabajo ¿no? Elisa Malo hola ¿cómo estás? este me pregunta ¿por qué entre el cuerpo de obra que nos muestras no nos hablas de las pinturas que también haces? muy buena pregunta se me olvidó incluir esa diapositiva y pues a los que estén interesados en ver mi obra gráfica pues los invito a que vean mi página de la última exposición que hice en la galería OMR esta exposición por bruta no la incluí fue muy importante para mí por dos razones una es un homenaje a mi padre que falleció dos meses después de que hice la exposición entonces este la exposición obviamente habla mucho del duelo y la pérdida pero también de ese espacio en particular y nuevamente tener esta necesidad de trabajar en sitio específico en el sentido que la vieja galería OMR era una tienda de música que era se llamaba la casa Margolin a la que mi papá iba todos los fines de semana y yo iba ahí con mi hermano y nos aburriamos mucho esperando a que mi papá escogiera su música pero pues toda la lo que despertó en mí regresar a ese espacio pero ya en tema profesional y cómo pude plasmar eso en la obra gráfica y la siguiente razón es porque cada vez estoy gravitando más a volver a regresar a la pintura como les mencioné muy al principio pues yo me entrené como pintora nunca he dejado de dibujar es algo que hago mucho pero no no lo he no lo había incluido en el frente del trabajo o en mis exposiciones hasta recientemente y la idea es que el tallercito que me estoy haciendo aquí en el campo sea para realizar obra de ese tamaño ¿no? Enrique López Llamas dice cuéntanos de tu recuerdo más bonito en el cisne híjoles buena pregunta también para mí el cisne fue un lugar entrañable que ahora en la pandemia lo pienso y me se me hace hasta casi irreal pensar que que pudimos haber hecho algo así ¿no? el estar en tanta cercanía y tanta intimidad con pues con una comunidad de gente y amigos este en un espacio que pues se valía de todo ¿no? los momentos más bonitos eran cuando la gente me decía que se sentía muy a gusto ahí para mí abrir el taller fue una experiencia que siempre me había interesado porque creo que las prácticas de artistas en México suceden desafortunadamente de manera muy aislada para mí era bonito esa idea de poder compartir el taller y las prácticas que surgieran de ahí y en plan de desmadre no tanto en la seriedad del pues del mundo del arte pues muchos recuerdos y no recuerdos de muchas cosas que se me olvidaron de las grandes borracheras que nos pegamos ahí y en la pipí que está al lado a los que han estado a los que fueron pues ya más o menos se darán y de a qué me refiero Freddy Galarza hola qué tal cuáles son los contrastes más grandes que ves a partir de presentar tu obra tan comúnmente no sé si la entiendo muy bien y una disculpa Freddy si pudieras expandir o clarificar perdón igual no sé ya estoy cansada pero me gustaría mucho poderte contestar entonces si me ayudas a explicarme un poco más te lo agradecería Carolina Magis ¿tienes alguna recomendación para los artistas que empezamos nuestra carrera? pues difícil pregunta pero en mi caso pues si fueron 20 años de ir al taller todos los días y darte muchos topes y cuestionarte muchas cosas pero quizás ayuda a pensar que hay que bajarle un poco el volumen a la expectativa de allá afuera y concentrarte en lo que te interesa a ti y lo que tú tienes que decir que siempre es valioso ¿no? este siento que la forma en cómo está armado el arte contemporáneo hoy en día nos hace cuestionarnos de más y nos hace seres tremendamente cerebrales y en mi caso pues yo me cansé un poco de eso por 20 años de de estar persiguiendo la chuleta y presentarte al taller con lo que sea que traigas bajarle el volumen allá afuera y y y pues encontrarle el goce porque pues tú eres la única que está ahí ¿no? entonces constantemente es estarte topando con contigo misma y tus y todos tus cuestionamientos entonces importante que sea algo gozoso para mí por lo menos ¿no? cuando la veo complicada y no sé por dónde pues conectar con con la intuición y y otras cosas que no no sean solo las ideas ¿no? Freddy Galarza en Estados Unidos y en ciudades tan grandes a comparación de México y espacios no necesariamente urbanos pues sí es un tema esa pregunta porque la verdad es que mi experiencia de exhibir en lugares en México es muy limitada y y no tiene tanto que ver conmigo sino con allá afuera ¿no? se me dieron muy pocas oportunidades para exhibir aquí a pesar de que soy mexicana y produzco localmente ¿no? algo que siempre me desconcertó mucho este la mayoría de las este no sé cómo es para el grupo de de la nueva generación pero yo sí podría decir que el número de visitas de curadores mexicanos que tuve a lo largo de los últimos 20 años es lo puedo contar con los dedos de una mano ¿no? a diferencia de del del interés que había de pues que se empezó a hacer solito en otras partes entonces interesante que eso habla mucho de también cómo están las cosas en México para alguien pues en mi caso pues una artista mujer de mi generación por lo menos y el otro lado de la moneda es que pues yo tenía que encontrar formas de seguir produciendo y buscando oportunidades y ese drive pues me llevó a conocer lugares y gente instituciones maravillosas ¿no? entonces pues yo creo que una buena mezcla de las dos un buen balance sería lo ideal pero apenas ahorita empiezo la expo en la que estoy en el Tamayo pues es la segunda expo institucional que tengo yo en México en en muchos años de estar exhibiendo entonces este incluso hacer esta plática ahorita con ustedes pues para mí son momentos muy gratos porque pues estoy hablándole a la gente pues que ahora sí que a mi gente fuera de chiste para mí es muy importante que no sólo esté produciendo para esos públicos de afuera ¿no? porque al final del día pues el trabajo se hace en este contexto y con estas necesidades y estas preocupaciones de producir aquí en México en continuación la primera parte de su pregunta de Regina Alencáster creo que eso ya la contesté espero que te la haya contestado satisfactoriamente pero gracias Freddy este Paloma Magdalena agregando la pregunta de Lisa ¿existe alguna relación entre tu pintura y tus proyectos de exhibición? Muy buena pregunta porque mi mayor preocupación siempre ha sido esa que mi obra gráfica es extremadamente autobiográfica que es lo que he estado haciendo desde que tengo uso de razón siempre dibujé desde muy chiquita mi mamá me metió a clases de arte lo único que yo decía lo único que era buena yo de chiquita creo que cuando me preguntaron que iba a estudiar en la universidad es lo único que se me ocurrió que me gusta hacer dibujar y tuve la fortuna y el privilegio de poder hacer la carrera en el extranjero en ese entonces no existían lugares como Soma pero esa es una pregunta que me hago mucho y creo que ahorita en este momento de aislamiento mi interés es empezar a cerrar esa brecha que hay entre mis proyectos de grande formato y mi obra más personal y pues ver qué resulta de eso la siguiente exposición para la que estoy trabajando es en una galería la galería con la que trabajo en Los Ángeles que se llama Blue Man Poe y estoy ahorita preparando una exposición para junio de este año entonces espero que ese es un poco el lugar donde me encuentro ahorita tratar de ver cómo puedo empezar a hacer esa brecha más más chiquita creo o bueno por lo menos no veo otras preguntas pero veo a Carolina ya ahí es verdad creo que ya no hay más preguntas hay muchos emojis muchos comentarios muy lindos hacia ti pero no preguntas que puedas contestarnos entonces pues creo que ya podemos ir cerrando poco a poco no sé si alguien más tenga otra pregunta de último momento pero pues nada yo te agradezco mucho Pia a ti por estar aquí presente en nuestro miércoles de SOMA y por compartirnos tu trabajo muchas gracias y también agradecerle a mira tiene viene una pregunta más la voy a leer nada más porque ya es la última sí dice Aime Suárez tienes algunas palabras de alento para las artistas no más hoy sí muchas este la primera es desbancar el mito de que de que para mi sorpresa yo yo me embaracé sin planearlo y y en ese momento pues ya yo ya estaba exhibiendo y haciendo proyectos en diferentes el dicho este de que los bebés traen torta bajo el brazo para mí fue muy cierto a mí me me ayudó a enfocarme me ayudó a a usar mi tiempo más eficientemente y sobre todo reconocer que el trabajo no lo estás haciendo sola por eso yo me me aseguré de hacer una especie como de red de apoyo de mujeres este por eso empecé también a hacer trabajo textil porque yo creo que el textil naturalmente no sé por qué tiene esta característica de poderlo compartir con otras mujeres y generar estos ratos de intimidad ¿no? yo a a Vicky mi costurera le he aprendido un montón es una mamá de soltera de de muchos hijos y y pues pasamos muchas horas ella y yo trabajando con mi hijo ahí literal puesto o en el huacal o el corral o el y si no lo podía cargar yo lo cargaba ella y si no lo cargaba ella lo cargaba o mi mamá también fue una mujer que que me brindó muchísimo apoyo en esos primeros años de crianza entonces pues no no hacerlo sola no creer que lo puedes hacer sola el dicho está en inglés a mí me gusta mucho de it takes a village to raise a child yo si me lo tomé muy a pecho y y poder delegar y poder no desesperarte y y y también tener la noción de que pues todo pasa y los momentos más duros los los acaba sobrepasando muchísimas gracias aime por tu tu pregunta muchas gracias pía por la respuesta yo creo que ahora sí ya no hay más preguntas entonces pía te vuelvo a agradecer muchísimas gracias en verdad por estar aquí en este miércoles de Soma también quiero agradecerles a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en verdad muchas gracias por sintonizar por comentar por saludarnos a través del chat de youtube y también aprovecho para invitarles a que se suscriban a nuestro canal para que estén atentas a los próximos miércoles de Soma por si se perdieron alguno puedan encontrarlos aquí en este canal todos los miércoles están disponibles para futuras consultas y también nos pueden encontrar en redes sociales como Soma México y en nuestra página web que es somamexico.org y nos vemos el próximo miércoles que es 3 de marzo que estará con nosotras la artista Edith Medina quien es pionera en el campo del bioarte en México y recuerden que todos los miércoles del año son miércoles de Soma adiós y bonita noche muchas gracias gracias Carolina y Soma y a todos por conectarse bye bye y Soma 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 y Soma